Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues en este vídeo hablaremos de la nueva tarjeta de mercado pago aquí en méxico en otros países ya está me parece que en argentina ya tiene una tarjeta de crédito en brasil me parece que también y ya por fin está llegando a méxico pero antes de comenzar este vídeo quiero mandarle un saludo a todas las personas que se pusieron en contacto conmigo para darme la novedad y aparte algún saludo que tenía por ahí pendiente quiero mandarle un fuerte abrazo a salatiel vera muchas gracias de que te dio tus saludos desde hace muchos vídeos y a todas las personas que me apoyaron con este vídeo como cristian jose francisco guantanabo jesús castro diego pérez kevin adrián e irving balderas muchísimas gracias por compartir la información esto es para que todos nos enteremos de las novedades que vienen y pues ahora sí les voy a compartir algunas capturas que me compartieron entre todos bastante interesantes porque a mí no me han llegado no sé por qué no me han llegado mercado pago yo creo que esta tarjeta de crédito si la pediría nada más antes de contratarla así tengo que asegurarme que no tenga anualidad si ustedes ya la solicitaron por favor díganme qué características tiene porque investigado y no encuentro como tal toda la radiografía de esta hermosa tarjeta pero yo creo que no va a tener anualidad sería cuestión de ver en dónde tiene meses sin intereses porque aquí dice estamos conocerte mejor para que puedas tenerla y comprarme sin intereses van a revisar tu historial crediticio y demás entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta hay que tener buen historial para que nos aprueben un buen crédito y nos aprueben esta tarjeta lo primero que les llega cuando tienen esta invitación es que es una tarjeta de crédito necesitamos conocerte mejor para que puedas tenerla y comprarme sin intereses te llega la notificación tú le puchurras a la notificación y directamente te lleva a una pantalla como esta ya estás más cerca de tener tu tarjeta de crédito necesitamos tu autorización para consultar el buro de crédito y analizar tu perfil si finalmente podemos darte la tarjeta luego tendrás que completar el proceso de solicitud algo importante que si tenemos muy claro es que esta tarjeta de crédito de mercado pago llegará hasta el 15 de enero o sea que ahorita aunque autorices aunque la solicites aunque te aprueben no vas a tener tu tarjeta hasta el 15 de enero que es su lanzamiento oficial también si tú vas al apartado de notificaciones si es que ya la borraste más también ahí puedes encontrar el apartado la notificación para que vayas directo a iniciar tu solicitud cuando inicias tu solicitud cuando das quiero autorizar directamente te lleva a esta otra pantalla en esta otra pantalla te dice ya casi terminas sólo en esta autorización autorizo a mercado lending s adsb a utilizar mi para consultar antecedentes crediticios con el fin de realizar futuras mejoras en mi límite ahí hay que tener mucho cuidado parecer que esta autorización es como tal para que te ponen la tarjeta sino para que cuando te la prueben te den estos aumentos esto que quiere decir que no te lo van a realizar una vez sino que te lo van a estar revisando constantemente es importante que le des clic en ver autorización para que veas todo lo que esto implica pero si necesitas la tarjeta si le quieres pues mi recomendación es que directamente lo autorices le vas a autorizar y listo ahorita vamos a ver un par de chats que me compartieron con respecto a todas las características que podemos saber al momento de esta nueva tarjeta este es un mensaje que mandó como tal kevin un abrazo kevin si mi nombre es diana asesora del mercado pago es un verdadero placer asesorarte en esta oportunidad te confirmo que la nueva tarjeta de crédito mercado pago que contará con un límite de crédito otorgado de acuerdo a los análisis de cada perfil y con la cual los usuarios podrán hacer compras en cuotas y pagar mensualmente un monto mínimo establecido por los pagos que elegieron al momento de pagar sus compras aquí es importante ver dónde va a tener convenios seguramente el mercado libre obviamente debería tener en comercios afiliados en mercado pago pero vamos a ver qué más características tiene ojalá tenga cashback o algo así tiene que ser algo disruptivo porque hoy día el mercado de tarjetas de crédito se está sobresaturando nuevamente esa tarjeta podrá usarse dentro y fuera del ecosistema mercado libre y tendremos dos tipos de tarjeta de mercado pago de crédito habrá tarjeta virtual y física o sea algo que me parecía ya bastante lógico tendrá funcionamiento tanto física como virtual física para hacer compras en tiendas físicas con el cupo de crédito también podrán hacer extracciones en la red de cajeros autorizada será cuestión de ver si nos van a cobrar alguna comisión si tiene algún tope aún no nos lo comentan porque la tarjeta aún no sale oficialmente también hay una tarjeta virtual para hacer compras en internet dentro y fuera del ecosistema de mercado libre con el límite de crédito aprobado te comento que esta tarjeta está programada para ser lanza del 15 de enero si deseas puedes seguir la solicitud de la tarjeta algo importante es que está programada no está diciendo que es la fecha de lanzamiento oficial cualquier cosa puede suceder y se puede retrasar aquí está otra confirmación en otro chat la tarjeta de crédito mercado pago contará con un límite de crédito otorgado de acuerdo a los análisis de cada perfil o sea como que tienen las mismas respuestas la tarjeta se otorgará de manera progresiva así que no te preocupes si no te ha llegado ahorita la notificación seguramente más adelante te va a llegar la fecha de estima de lanzamiento será el 15 de enero puedo ayudarte en algo más y todo entonces eso es todo lo que sabemos no sabemos si tendrá anualidad no sabemos en qué comercios tendrá meses de intereses no sabemos si tendrá cashback si tendrá promociones con ciertos establecimientos si te otorgará puntos si te dará más productos a parte de los que ya conocemos al momento todavía es un misterio pero seguramente pronto lo podremos averiguar otra cosa que tampoco sabemos es si será infoles pero seguramente sí por su contraparte de tarjeta de débito y obviamente por lo que podemos ver va a ser una tarjeta visa al igual que su tarjeta de débito lo que tampoco sabemos si será una tarjeta de oro una tarjeta pelotino la verdad no creo yo creo que ser una visa classic pero será cuestión de esperar eso sería todo por este vídeo espero lo hayan disfrutado cualquier cosa la pueden dejar acá con los comentarios si quieren dejar más aportes yo feliz de recibirlos les mando un muy fuerte abrazo yo soy archislas esto es mainstream al cuadrado un besote